La Iglesia Anglicana Y mantener toda la noción del matrimonio entre el mismo sexo fuera del formalismo de la Iglesia Anglicana Pero lo que escribieron fue derrocado por completo la semana pasada en el Senado de la Iglesia Anglicana En la casa del clero, porque la mayoría del clero más bien quieren dar cabida a la práctica homosexual y no oponerse a esto Sorprendente, pero no nos sorprende tanto Porque vemos ahí en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15 Vemos ahí el antagonismo de la serpiente en contra de los hijos de la mujer Vemos como los estándares de la moral de Dios están siendo derrocados Y es que todo esto está predicho en la Biblia y en el libro de Apocalipsis también Esto es descrito como que es típico y peculiar de los ultimísimos tiempos antes de que termine el mundo Cuando estos estándares por completo serán derrocados por la sociedad Y vemos que comienza aquí, aquí lo vemos con el apóstol Pablo Este antagonismo que nunca muere y ahora Satanás está haciendo su mayor esfuerzo y empeorará Será mucho peor a menos que haya un inmenso avivamiento en este país antes de que llegue el final Y por esto oramos los cristianos y ya sea que esto sea el propósito de voluntarios no lo sabemos Si ahora empeorará más y más Hasta que venga el Señor e intervenga Y haya un juicio final Pero aquí tenemos entonces lo mismo Este carácter es lo mismo de la hostilidad que vemos aquí en la Biblia, en este capítulo Esto es lo que quiere la gente en su corazón Y Satanás promueve estas cosas y lo hace avanzar Y volvamos a la narrativa de lo que estaba pasando aquí en Hechos 25 Y tengo que avanzar, rápido Versículo 7 El cual venido le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén Poniendo contra Pablo muchas y graves acusaciones Muchas y graves acusaciones Acusaciones pesadas, serias, graves, dice el griego En contra de Pablo Las cuales no podían probar Pero habían tenido tiempo ¿Por qué no pudieron traer falsos testigos? ¿Acaso no podían fabricar algo? No estaba fuera de su alcance Este es el tipo de cosas que ellos hacían ¿Por qué entonces no produjeron ningún testigo? Ninguna prueba de estas cosas Era su arrogancia, queridos amigos Estos saduceos Estos miembros del concilio judío Con los sumos sacerdotes Pensaban que simplemente por la vehemencia de su cargo y acusación Él se iba a ganar el día Y Festo les mostraría favor Y les daría un juicio corrupto Pero no Festo, a pesar de que él quería darles favor Él quería hacer las cosas bien Porque era su primer juicio Él acababa de hacerse procurador de Judea Este era su primer juicio Él quería insistir Él iba a insistir En que se cumpliera con la ley romana Ustedes tienen que traer Estos cargos de sedición Si ustedes traen, perdón Estos cargos de sedición Tienen que traer testigos Alguien tiene que haber escuchado a Pablo Diciendo estas cosas Diciendo que estuvieran las personas en contra de César Y que quiere derrocar a César No solamente pueden acusarle Sino que tienes que tener evidencia Tú dices que ha profanado tu templo Y que anda por ahí levantando a los judíos Entonces tengamos las pruebas específicas y definitivas Y sin embargo nos había molestado En tener esas pruebas No trajeron un operador profesional Para acusarle en esta ocasión Entonces Pablo pudo responder por sí mismo Versículo 8 Y Lucas Simplemente hace un resumen aquí No nos lo dice a detalle Evidentemente la defensa de Pablo Tiene que haber sido más grande Que este simple enunciado Pero esto lo resumen Ni contra la ley de los judíos Ni contra el templo Ni contra César He pecado en nada Pablo Lo negó todo Y demandó una evidencia Mas Festo Versículo 9 Hace algo extraordinario Queriendo congraciarse con los judíos Respondiendo a Pablo Dijo ¿Quieres subir a Jerusalén Y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Lo que él tendría que haber hecho Este Festo Y es bueno que no lo haya hecho Lo que tendría que haber hecho Es Absolver a Pablo Pablo no era culpable Había Una evidencia que no era adecuada Los cargos no podían mantenerse ¿Qué es lo que este procurador romano Tendría que haber hecho entonces? Tendría que haber absuelto al acusado Y no lo hizo No lo hizo Pero qué bueno que no lo hizo Porque si Pablo hubiera sido absuelto Con toda certeza A no ser De alguna otra intervención soberana de Dios Que no podemos explicar cómo hubiera sido Pablo hubiera sido asesinado Había asesinos presentes allí ¿Cómo hubiera podido dejar Cesarea? Ese pueblo fortificado Estaban listos a asesinarle de camino Antes de que llegase al otro lado Y lo hubieran hecho Y él necesitaba Bajo la soberanía de Dios La protección De las tropas romanas De modo que Festo No le absuelve Tendría que haberlo hecho Pero hace algo Que es de hecho bastante terrible Que no es correcto Y le dice a Pablo Pablo Esto es más bien un asunto religioso No es Un asunto romano ¿Quieres ir a Jerusalén? Ese juzgado Delante del concilio judío Claro yo voy a estar allí Yo prevalaceré Yo estaré allí Yo seré el juez supremo Pero serás juzgado en Jerusalén Donde ellos puedan Hacerte estas preguntas Complicadas Que yo no entiendo Y no tendría que haber estado haciendo eso Pablo era un ciudadano romano Estaba siendo Custodiado ahí en su cárcel Y Pablo desde luego Dice versículo 10 Y este Esta es la ocasión famosa Ante el tribunal De César estoy Estoy delante De una corte romana Como ciudadano romano Donde tendría que ser juzgado Donde conviene Que sea juzgado A los judíos No he hecho injuria ninguna Eso es evidente Por lo que se ha dicho aquí Como tú sabes Muy bien Y entonces Pablo Pone a Festo en su lugar Tú sabes bien Que tendrías que absolverme Casi casi le está diciendo esto Versículo 11 Dice con muchas palabras No estoy intentando Escaparme de estas ofensas Sacándome de este problema A mí mismo A través de ciertas Tecnicalidades Como tú sabes Entonces A César apelo Establece su derecho Como ciudadano romano El ser enviado a Roma El ser juzgado No necesariamente Delante de César En persona Como a algunas personas Les pasaba Sino ante la corte imperial La corte suprema Diríamos hoy en día Y entonces apela A César ¿Qué es lo que hizo Que Pablo hiciera esto? Solamente El darse cuenta De que él tenía Muchísimos asesinos Allí buscando su vida Si hubiera sido libre Que si hubiera Estado de acuerdo En ir a Jerusalén Lo cual no era El procedimiento correcto Él hubiera sido asesinado Camino a Jerusalén O hubiera sido Nombrado culpable Declarado culpable Y asesinado ¿Fue solamente eso? Bueno Reconocemos que tal vez Tenía miedo En ir a Roma ¿Ustedes saben Quién era el nuevo emperador Allí en Roma? Era Nero Ni más ni menos Nero Bueno Cierto Que en ese momento Todavía no había manifestado Un odio anticristiano No, todavía no Pero muy pronto lo haría Y había grandes temores De que si apelaba A Roma E iba delante De una corte romana Todo estaba en contra De uno Porque había resentimiento De que estuvieran Molestando al sistema Y no muchas personas Serán declaradas Inocentes Después de apelar A Roma Entonces Él tenía temor De ir a cualquier parte ¿Y qué fue lo que Le hizo ir entonces Y establecer Su ciudad Su derecho Como ciudadano romano Si era judío Pero nació en una ciudad Que le daba Ciudadanía romana ¿Y qué es lo que Le hizo apelar A Roma? Pues Dios Le había dicho Que lo hiciese Leímos al respecto De esto un poco antes Dios le apareció A él Durante la noche Dos años atrás Y después De que él Se había defendido Y había hablado De Cristo Dios le reveló Que iría Ahí A Roma Y se defendería Allí Y testificaría De Cristo Así como lo había Hecho antes Entonces él sabía Que su futuro Le llevaría Siendo custodiado A un juicio A testificar En Roma De modo que Cuando se le hizo La pregunta ¿Quieres ir a Jerusalén? Dijo No Esta es evidentemente El camino de Dios Apelo a César Iré a Roma Versículo 12 La respuesta De Festo Y Qué hermoso Lo pone Lucas Bajo inspiración Entonces Festo Habiendo hablado Con el consejo Él Evidentemente Tenía un Un consejo Selecto De ancianos romanos Ahí en Cesarea Este era Su primerísimo Caso ¿Y qué le preguntó Al consejo? ¿Qué le preguntó Festo al consejo? Yo creo que Yo sé que le preguntó Al consejo ¿Tengo que enviarle A Roma? Si él apela ¿Tengo que enviarle? Se dio cuenta Inmediatamente Este Festo Que esto era Vergonzoso Para él Su primer caso ¿Y hay una Apelación A Roma? Esto casi Casi es una falla ¿Tengo que enviarle? Sí Dijo el consejo No hay De otra Tienes que enviarle A Roma Bueno Si alguien Apelaba a Roma Eso se podía Ignorar bajo ciertas Circunstancias Pero las de Pablo No eran de esas Que podían ser ignoradas Entonces Festo Habiendo hablado Con el consejo Para poder escapar De esta De esta Cosa vergonzosa Respondió A César Has apelado ¿Acaso no es esto Un toque interesante? A César irás Él lo tenía que decir así Como si fuera su decisión Es su Autoridad Y por eso Estaba enviando A Pablo A César Y claro que no tenía Otra opción Pero es una gran Declaración Y dice A César irás Y después Casi inmediatamente Leemos el versículo 13 Al respecto de otra cosa Me quedan los cuantos minutos Para explicarles esto Porque esto nos da luz Al respecto de como El Señor Nos da oportunidades Para testificar Aquí tenemos a Pablo Que es un prisionero Él está siendo juzgado Tendría que haber sido absuelto Pero Afortunadamente Lo voy a decir así No fue absuelto Porque mientras Estaba siendo custodiado Por ellos Estaba bajo su protección Y él apeló A César Porque Dios Antes le había mostrado Que tenía que testificar Allí en Roma Y pasados algunos días El rey Agripa ¿Quién es Agripa? Este es Agripa II El hijo de Agripa I Quien asesinó Al apóstol Jacobo Y quien Tenía O quien tuvo Esa muerte terrible Cuando se abrieron Sus entrañas Y fue comido Por los gusanos Y este es su hijo No es una Muy buena persona Pero es un gobernador De un territorio romano Cercano Él también era judío Pero creció en Roma Creció En el hogar De un emperador malvado De Claudio Y ahora estaba gobernando Un Un terreno Un territorio Perdón pequeño Pero bueno Él era un procónsul romano Y pasados algunos días Versículo 13 El rey Agripa Y Bernice O Berenice La reina valera antigua Dice Bernice Pero tal vez Como lo decimos hoy en día De forma moderna Es Berenice Entonces lo leiremos Como está aquí en la Biblia En la valera antigua Ya está Bernice O Berenice Como quieran Entonces Agripa Y Berenice Vinieron a Cesarea A saludar a Festo Y Berenice O Bernice Por cierto Probablemente Según Se rumorea En Roma La historia secular Nos lo dice Se dice Que Agripa Y Berenice No eran esposo Y esposa Sino que eran hermano Y hermana Pero los rumores En Roma Siempre Dicen Que tenían Una Estaban en un incesto Lo cual era verdad Y Berenice Era la hermana De Drusilla A quien conocimos En el capítulo anterior Y Agripe Y Berenice Vinieron a Cesarea A saludar a Festo Y como ellos Estuvieron allí Muchos días Y ya no tenían Nada más que hacer Ya no había Nada interesante Para ellos O cosas que visitar O conversaciones Que tener Entonces Festo De pronto Tuvo una buena idea Sé Algo En lo cual Podemos Enfocarnos Estoy aquí En una situación Difícil Tengo aquí A Pablo Este hombre judío Y ha apelado A César Y Yo no sé Qué voy a decir En mi nota A César Yo no entiendo El asunto Yo tendría Que haberlo Absuelto Y no lo he hecho Y ahora estoy Avergonzado Porque ha apelado A César Bueno Agripa Es un judío Y él es un experto En cosas judías Entonces Le llamaré Y esto Utilizar algo De su tiempo Antes de que se vaya A casa Y tal vez Él puede Compilar Una carta Para César Y ayudarme Eso es lo que Está pasando aquí Festo declaró La causa De Pablo El rey Diciendo Y Agripa De hecho Era menor A Festo Porque él Era gobernador De un territorio Más pequeño Diciendo Un hombre Ha sido dejado Preso por Félix Es culpa De él Versículo 15 Sobre el cual Cuando fui a Jerusalén Vinieron a mí Los principales De los sacerdotes Le acusaron Pidiendo Condenación Contra él Una sentencia De muerte A los cuales Respondí Oh que buen Muchacho soy yo Dice Festo En el versículo 15 16 Perdón A los cuales Respondí De forma espléndida No ser costumbre De los romanos Dar alguno A la muerte Antes que El que es acusado Tenga presentes Sus acusadores Y haya lugar De defenderse De la acusación Establecí La ley Les dije Al respecto De nuestra buena ley Que tenemos nosotros Que somos romanos Así que Versículo 17 Habiendo venido Ellos Juntos acá Sin tardarme Eh Resolví Intenté resolver esto Y estoy en este Pérdicamente justamente Dice Sin ninguna dilación Al día siguiente Sentado en el tribunal Más detrás del hombre Dice Oh Me di cuenta Que esto era solamente Una cosa judía Y él apeló a César Y tendría que haberle dicho La verdad es que No lo No lo No le di No le di absolución Eso lo deja a un lado Lo omite Dice Ah de repente Apeló a César Y se olvida decir Que no era culpable Que tenía que haberlo Por su libertad Oh Que tengo que hacer Que le escribo a César Apeló a César Y eso es lo que pregunta Versículo 24 Entonces Festo Rey Entonces Festo dijo Rey Agripa Y todos los varones Que estaban ahí Pero más bien Versículo 23 Como le trajeron Y al otro día Viniendo Agripa Y Berenice Con mucho aparato Con mucha pumba Y entrando en la audiencia Con los tribunos Y principales hombres De la ciudad Por mandato de Festo Fue traído Pablo Todos se pusieron Todos se pusieron en su sitio Y los tribunos Los coroneles Cinco o seis coroneles Hay tribunos En Cesarea Porque había ahí Muchas legiones Había miles de soldados Y principales hombres De la ciudad Y después Cuando todos estaban ahí Sentados de forma Espléndida Todo esto era un proceso Para intimidar a Pablo Y cuando estaba todo listo Pablo fue traído Esto era para sobrecoger a Pablo Y después Versículo 24 Entonces Festo dijo Es una audiencia informal Recuérdenlo No es un juicio formal Todo esto simplemente Para entretener a Agripa De modo que Él le ayude A Festo Y le aconseje Y no voy a avanzar Pero en el siguiente capítulo Descubrimos lo que Pablo hace Lo estudiaremos después Él da su testimonio Una vez más Habla respecto de Cristo Como Dios Nos da las oportunidades De testificar Sin lugar a dudas Pablo oró Pidiendo alguna oportunidad Para testificarles a ellos Y Dios se la dio Y entonces Hubo ahí Un juicio informal Noble Una reunión Maravillosa Porque hubo tanta gente Importante allí Dios le dio esta oportunidad Y entonces Pablo Se dirige a Félix Y no perdona A Festo Y a Agripa Y veremos después La reacción No podemos suprimir a Pablo Comenzamos diciendo Que el apóstol Tenía una determinación Un gran propósito En su vida Cuando él ora Pidiendo la oportunidad De testificar Dios se la da Él no pidió Él no pidió Él no tenía el poder De hacer todo esto Sin embargo Aquí tenemos Que muchos nobles Vinieron Los dos gobernadores Regionales Y los tribunos Cuántos de ellos ¿Cuántos de ellos Iban a ser salvos? Ustedes saben Cómo el Evangelio Penetró Las fuerzas romanas A través del imperio Es impresionante Porque gente Como Pablo Dios les dio Estas oportunidades Maravillosas Y Pablo lo utilizó Como una ocasión Para dar una predicación Como lo veremos ¿Qué resolución Tenemos tú y yo Y necesitamos? Jóvenes Estos son días terribles Son días terribles Tú no lo ves Nosotros que somos Más mayores Vemos Porque hemos visto Cómo se le lava El cerebro a la gente Y el cambio Sabemos que hace 50 años Casi todo mundo Estaba en contra De las ideas Que son forzadas En vuestras mentes Hoy en día Y esta antimoral Que es enseñado Hoy en día Y las medidas legales Que ahora están Siendo proclamadas Que penalizará A los creyentes Y las personas Que defienden Los estándares Bíblicos de moral Estas cosas No eran conocidas Hace años Eran Cosas imposibles Y esto usted No lo entiende Yo no lo estoy diciendo Para hacer menos a nadie No Es que está oculto De vosotros No entienden Ustedes el cambio Que ha habido En la sociedad Y en el gobierno Todos nosotros Moriremos Si el Señor No vuelve Antes De que Se puedan ver Los horrores plenos De adónde está yendo La sociedad Y si tú has encontrado Al Señor Debes estar firme Debes tener Determinación Resolución Y testificar No solamente Avances en tu vida Futura Como si nunca Fuiste salvo Lo más grande Para mí Es casarme Tener una buena carrera Una familia Espero que todo eso Pase en tu vida Sí Y que Dios te bendiga Grandemente Sí Pero no hagas Que eso sea lo principal En tu vida Aquí tenemos El ejemplo Tu principal propósito Es estar firme Por Cristo Ganar almas Hacer buenas obras Representar al Señor Guardar esta fe Tú vas a necesitar Mucha más grande Determinación De lo que Mi generación Necesitó Pero tú La necesitarás En el futuro Solamente Son los que son Verdaderamente Salvo los que estarán firmes En estos días Que verdaderamente Son la última etapa Del mundo Dios te dará oportunidades Para testificar Él puede producirlas De forma Maravillosa Circunstancias Sorprendentes ¿Estaremos firmes Por Él? ¿Estaremos firmes? Esto es Lo que Nos enseña Este capítulo De enlace La determinación Del corazón Cristiano Y la mente Cristiana 殺 Cien´s Cien´s Tien´s